Muy feliz, muy feliz en el escenario, ¿sabes qué? Que no quería irme, no quería irme porque sentía el abrazo de la gente, sentía el calor de la gente, entonces yo no me quería irme al escenario, la verdad. Y en medio de esto yo te quiero decir una cosa, los músicos vivimos ese instante que hacemos la música, después pasan, puedes oírlo grabado, pero ese instante no regresa nunca más. Entonces, ese instante en que la gente cantaba, yo veía sus labios, movían los labios y cantaban conmigo, es un recuerdo inolvidable de haber estado en el festival. Gracias, Pilar.